¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero se encuentren mucho mejor que yo porque, bueno, escúchenme, estoy demasiado ronca y ya voy saliendo de esta gripe. Como les comenté hace unos días en Facebook que estuve súper mala y, bueno, todavía me encuentro saliendo como de esta gripe, son cambios de clima, todo mundo enfermo, todo mundo te contagia, pues cómo no tenía que caer yo algún día. Así que, bueno, preferible que haya sido antes de Navidad porque en Navidad no quiero pasarle enferma, la verdad. Así que, bueno, ya voy saliendo, chicas, y les quiero traer este maquillaje, otra opción para maquillarse en esta Navidad. Y esta opción es muy buena para ti que si tú no quieres batallar difuminando muchas sombras o que no te quedan tan bien difuminadas o tan bien integradas, pues este maquillaje es una bonita opción. La verdad es que es algo que tú puedes recrear en menos de 15 minutos y ya tienes algo glamoroso y bastante bonito. Así que, bueno, combinable con cualquier tipo de maquillaje, tipo de vestuario y también puedes cambiar el tono del delineador, pero bueno, el verde siento que queda como más festivo para las fechas. Así que, bueno, ¿qué más te puedo decir? Lo del color de las uñas no me lo traje, pero bueno, te lo dejo en la caja de información para que lo cheques. Es uno chiquito de la marca Jenna Hip, que es un set de Costco, que compré en Costco y está bastante bonito. Ya quité los nude, pero sigo amando a los nude. Y bueno, me fui por un tono rojo, así que, bueno, sí, pues sin más que decir, si quieres saber cómo hacer este maquillaje, te invito a ver el video. Ok, chicas, como siempre, comienzo con un primer y ya lo tengo previamente aplicado por todo el párpado. Lo siguiente es agarrar la paleta de City Color, la Barely Exposed y voy a utilizar este color de aquí como cafecito, que es, pues es acabado mate, es muy clarito y lo voy a pasar por la cuenca del ojo. Voy a terminar muy rápido con las sombras, es algo bastante sencillo, no tiene nada de ciencia. Y simplemente este color me va a dar un poco de fondo y forma al ojo. Con un pincel más pequeño voy a pasar ese mismo tono por la parte de abajo de las pestañas. Voy a limpiar ese pincel y voy a aplicar este tono de aquí que es un doradito, también muy clarito. Y este lo voy a aplicar en el párpado móvil. Y como último tono de la paleta voy a tomar este de aquí, que es un rosa muy clarito y muy brilloso. Y este lo voy a utilizar en mi lagrimal para dar un poquito de luz. Prácticamente eso es todo. Simple, muy simple el maquillaje de ojos. Voy a finalizar mi iluminador del hueso en la ceja con este tono de la paleta de contorno, que es un blanco perlado y lo aplico en la zona alta del hueso. Ok. Prácticamente ya están los ojos. Voy a utilizar un delineador en verde, tono verde. Este es el de Bisú. El tinta line y este es el número 8. Es un verde precioso. Lo que voy a hacer es sacarle punta bastante bien para que esté bien filo. Y voy a remarcar una línea muy gruesa como la ven aquí de este lado. También existen los plumines. El tono también es como un verde esmeralda. Es un poquito más bajito. Y el lápiz lo que tiene es que tiene un destello como metalizado. Mientras que el plumón queda como un tono un poco más mate. Este de aquí, este de aquí es el lápiz y este de aquí es el plumón. Entonces lo que yo hice es aplicar primero la base con el lápiz y después para hacer la punta bastante precisa me ayudé del plumón. Así que bueno, ustedes lo que tengan a la mano incluso pueden utilizar una sombra si no tienen un plumón o un lápiz parecido y es muy muy sencillo. Lo que voy a hacer es algo bastante grueso porque va a ser como el énfasis de este maquillaje y me voy a ayudar de un espejito que siempre es bueno tener un espejito pequeño para estos detalles. Comienzo a crear la línea y mientras la vaya haciendo la voy engrosando. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tengo mi delineado. Como ven es bastante grueso. Uno quedó un poquito mejor que el otro, pero bueno, eso es casi siempre en todos los delineados que hago uno sale mucho mejor que el otro. Lo que voy a hacer ahora es tomar un poco de delineador en negro para enfatizar mi línea de agua y voy a aplicarlo por dentro y por arriba y por abajo. Como siempre tengo mis ojos rojos, ya me he puesto previamente gotas, no tengo infección en los ojos, siempre se me ponen rojos porque son muy sensibles al aire, a los cosméticos y a todo y ya me han dicho que se ven bien rojos, pero en serio chicas que ya no puedo hacer nada al respecto. Mis ojos ya de naturaleza son muy rojos, vampirescos. Ahora lo que voy a hacer es tomar este color de aquí de la paleta que es un toro negro con un poquito de glitter y lo voy a utilizar para enfatizar la parte debajo del delineador y voy a marcar con un pincel bien preciso y delgadito toda la línea voy a esfumar, voy a hacer como un ahumadito por toda la parte de abajo. También me ayudo del tono capuchino que puse al principio y comienzo a esfumar para suavizar este tono negro. Esto lo hago porque estoy supliendo el delineador negro que no puse en la parte de arriba, como arriba tengo un color muy claro, pues se nota bastante bien el contraste, así que balanceo el ojo. Ahora lo que haría es que ya tengo rímel, ya tengo máscara, previamente ya la había aplicado, que tuve que salir de hecho, pero lo que voy a hacer es aplicar un par de pestañas postizas. Estas están bastante amplias, abiertas, con volumen y pues bueno, va bastante bien con el delineador que está clarito. Y estas las voy a aplicar con mi pegamento de siempre, el dúo, que es de brochita. Y chicas, antes de pasar a la pestaña se me andaba olvidando. Lo podemos dejar hasta ahí el maquillaje, pero si quieren darle un efecto un poquito más glamuroso, navideño, pues bueno, lo indicado siempre es aplicar un poco de glitter. Y en esta ocasión voy a utilizar un tono que es parecido al del delineador. Lo voy a aplicar con el Mixing Medium, que bueno, que al cabo es muy poquito lo que voy a aplicar, es una capa delgada por todo el delineador. Y esto es opcional, obviamente, pero si quieren que se vea un poquito más llamativo el look, pues les recomiendo siempre el glitter. Y lo voy a pasar por toda la línea. Así se veía el lado con el glitter. Y este lado sin el glitter, que bueno, como es un maquillaje sencillo, la verdad es que resalta bastante bien, creo que equilibra muchísimo y pues es una buena alternativa por si quieren hacerlo más festivo. Y de nuevo voy a utilizar este de Sleek, que es el tono Flamingo, y es este de aquí. Es un rosa, entre rosa como con granate. Ahí está el color, así es como se ve. Voy a aplicar una mínima cantidad, así un toquecito porque es súper pigmentado. Y puedo jugar con un rubor más llamativo porque traigo los ojos en tono neutro, por así decirlo. Así que no afecta el tono de rubor. Y voy a utilizar unos labios en café, así que bueno, el rubor me va a equilibrar un poquito el maquillaje. Se nota en cámara mucho más el subido de tono. Pero bueno, lo voy a difuminar un poquito, para que no se note en cámara como si estuviera bien chapeteada. Y de lóminado voy a utilizar algo más en tono doradito. Y muy poquito voy a aplicar porque ya traigo el glitter, que es bastante fuertecito. Entonces, ahora sí, lo que voy a pasar es a los labios, voy a utilizar este jumbo en tono café. Pues hasta aquí el video chicas, espero les haya gustado y realmente les sirva este maquillaje como opción. No olviden pasar a visitar la caja de información donde les voy a dejar todos los productos como siempre, por orden. Y también enlaces de importancia, así como más ideas de maquillarse en estas fechas. Tengo toda una lista de reproducción completa con puros maquillajes de varios años y varios estilos. Y bueno, pues puedes encontrar algo adaptable para tu vestuario. Y pues bueno, como siempre, ya sabes que apoyarme con tu like para este video. Y compartirlo con tus amigas, con tus vecinas, con tus sobrinas, con tus primas. Para que lo chequen y tengan más ideas de cómo maquillarse en estas fechas. No olvides que compartirlo es bueno. Y pues bueno, yo te veo en un siguiente video. Te me cuidas muchísimo. Bye. La primera vez que lo utilizo la compré el año pasado en la expo de belleza. Y es de la marca Criolan. Para enfatizar un poco más el look. La primera vez que lo utilizo la compré el año pasado en la expo de belleza.